Bien, damos vuelta a la página aquí en el diario 35, dejamos un poco de lado los otros ámbitos que hemos estado abordando. Nos vamos a meter en el tema de la cultura, ahora porque tenemos invitado acá en el piso a una gran figura de la ópera sanjuanina, está con nosotros Tito Oliva. ¿Cómo le va, Tito? ¿Qué tal, Omar? Qué gusto estar con vos, conversando y compartiendo con la audiencia, los televidentes, estas novedades. Bueno, y lo veo ahí rebosante de alegría porque van a poner en escena una gran ópera. ¿Ya cuándo? Cuéntenos, en el Teatro Bicentenario. Bueno, esta ópera se llama Borrarás las sombras, va a ser el estreno el 4 de septiembre en el Salón Auditorio del Teatro del Bicentenario. Es una ópera que se ha elaborado a partir de un proyecto que se hizo del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que nuclea a artistas de diferentes ámbitos, ¿no? Hay gente de teatro, como Ada Valdés, Silvina Martínez y Isa Rostaño de Artes Visuales. Y en mi caso, bueno, lo que tiene que ver con la composición musical de la obra, ¿no? Así que, bueno, estamos realmente contentos. Ha sido un arduo trabajo el llegar a esta instancia. Y, bueno, te cuento que este proyecto, que en un principio se llamó Escenas Operísticas, luego obtuvo un premio del C-City, que me he acordado porque acabo de ver la propaganda. El logo, claro. El logo. Y, bueno, gracias a ese premio pudimos avanzar en armar las maquetas, etc., para ya tener todo listo para este próximo, este sábado no, el que viene. El siguiente, el 4 de septiembre, ¿no? Tal cual. Ya no queda nada. Claro. Tito, esto tiene la particularidad de que es la primera ópera íntegramente concebida por los sanjuaninos, ¿no? Bueno, eso yo creo que es algo interesante porque un poco la idea justamente de este proyecto que iniciamos fue generar una obra que fuera integralmente hecha en San Juan. Porque gracias, bueno, de que existe el Teatro Bicentenario y que se especializa, por así decirlo, en ópera, ¿no? Bueno, las óperas que hemos visto ya están legitimadas por la cultura, la educación, la historia, ¿no? Claro. Y esto un poco es una apuesta a generar un contenido propiamente, genuinamente sanjuanino, diría, ¿no? Genuino, qué bueno. En el sentido de que todo lo hemos hecho desde los vestuarios, la puesta en escena, las coreografías, porque también tenemos bailarines. Claro. Este, los cantantes, todo lo hemos armado desde... Pero eso significa un esfuerzo tremendo, imagino. La verdad es que yo, cuando empecé con todo, no me imaginaba el esfuerzo que realmente es. Pero bueno, la suerte que he tenido de contar con un equipo realmente que se puso la camiseta de la ópera y sobre todo el apoyo, fíjate, del director, Emanuel Ziffer, que es el director musical del proyecto, que él tiene amplia experiencia, ¿no? Pero todas las óperas que se han hecho en San Juan han sido él el director. Claro. Entonces para mí fue muy importante el aval de él y también muchos aportes en cuanto cuando yo le mostré la partitura, él me decía, bueno, mira, esto podemos ponerlo acá, esto allá, como fuimos... Ensamblando la función. Trabajo colaborativo muy interesante y de mucho aprendizaje para mí. Así que bueno, estoy más que contento. De aprendizaje seguramente para usted y para todos, ¿no? Porque es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Tal cual. Y a la vez yo creo que el hecho de formar este equipo de trabajo también nos habilita, por así decir, a continuar. Claro, totalmente. No quedarnos con esta apuesta y que la idea sería que esta obra se pueda hacer conocer en más lugares de la provincia, tal vez. También, ¿por qué no sacarla afuera? Y también continuar haciendo este trabajo que me parece que es importante que exista una unidad, como sería en este caso el Instituto de Expresión Visual, que genera contenidos culturales para la provincia, ¿no? Pero esto se va a desarrollar en un ámbito que es el óptimo, ¿no? Como es la sala del Teatro del Bicentenario. Pero usted hablaba recién de decir, ¿por qué no llevarlo a otros lugares? Hay otros lugares ahora en la provincia que antes tal vez no existían, ¿no? En Raus, en Albardón, en Hachal. Exactamente, ahí tenemos, yo creo que se puede hacer, es necesario, sí, como la infraestructura, digamos, de cómo mover esto. Pero seguramente aparecerá gente que apoya esta iniciativa porque la temática que hemos abordado es muy interesante, que tiene que ver con la pandemia y todo, que es justamente una historia de amor conflictiva entre la tierra y el ser humano, ¿no? En donde estos dos personajes, de alguna manera, luchan entre sí, ¿no? Y que, no voy a contar el final, para que la gente vaya, pero tiene que ver con esto de que, así como la naturaleza tiene esa fuerza creadora, también es una fuerza que también puede generar destrucción. Nosotros lo sabemos, por ejemplo, por el terremoto, ¿no? Claro. Y por otro lado, el ser humano que se tecnologiza para, digamos, enfrentar esa adversidad de la naturaleza, pero a la vez termina haciéndole daño. Claro. Entonces, en esa lucha tan intensa es que se desarrolla la obra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y tenemos buenos exponentes acá para montar ese tipo de espectáculo, Tito. Bueno, sí, sí, bueno, hemos contado con, como te comentaba, los artistas que he nombrado. Está Mónica Escobron como soprano, que es la que caracteriza a la naturaleza. Y Fernando Lázari, que es el barítono que caracteriza a la tierra. Y, bueno, hay bailarines, Nico y Paula, que les mando un saludo de paso. Y, bueno, Ada Valdés, que es la que ha armado las coreografías. Está, qué lindo, qué lindo. Este va a ser el 4 de septiembre en la sala auditorio en el Teatro del Bicentenario, que tendrá un costo de cuánto la entrada? La entrada es muy accesible, 500 pesos. Ah, súper accesible. Puede adquirir a través de tuentrada.com, que está en la misma página del teatro. Y, bueno, yo muy contento de que también el teatro haya habilitado a nosotros la posibilidad de mostrar algo hecho acá en San Juan. Claro, totalmente. Qué lindo. Qué lindo para el público que gusta este tipo de espectáculos. Y, bueno, que puede disfrutar del espectáculo, de gran nivel, por supuesto. Y, además, como lo decía Tito, hecho por San Juaninos, que tiene un doble valor. Por el esfuerzo que significa, por todo lo que hay que dedicarle. Bueno, me decía, gran parte de la pandemia ha estado dedicada su tiempo a esto, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho tiempo por MIT, con el equipo. Todas las semanas nos reuníamos, conversábamos cómo hacer el montaje, las escenografías. Ah, esto es interesante. Mucho de la escenografía van a ser proyecciones. Ah. Que se elaboraron a partir de obras de Silvina Martínez y Zarrostaño. Y que Juan Manuel Noguera las ha como digitalizado para poder generar proyecciones en movimiento. Así que eso yo creo que va a ser algo muy atractivo. Atractivo, novedoso y de gran nivel, ¿eh? Tal cual. Y esperamos el apoyo, digamos, de la comunidad de San Juanina a cosas generadas por nosotros mismos. Sí, sí. Totalmente. Qué lindo. Bueno, Tito, la invitación entonces para el 4 de septiembre. 4 de septiembre, 21 horas, Teatro de Bicentenario, entrada.com, tuentrada.com. Así que los esperamos y muchas gracias por la nota, el recibimiento y la cobertura. Bueno, qué lindo. Tito, ojalá que la gente se prenda, que asista, que apoye, ¿no? Porque es lo que se necesita para tamaño, esfuerzo aquí en la provincia de San Juan. Tal cual, y para darle continuidad. Claro, también. Es importante. Muchas gracias, Tito. Gracias a vos. Tito Bolívar, entonces, con la invitación para lo que va a ser, bordarás tus sombras. Bordarás las sombras. Bordarás las sombras. Bordarás las sombras. Iba a decirlo mal, por eso le pregunté. En la sala auditorio del Bicentenario, el 4 de septiembre. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Bueno, vamos a hacer una...